Tenemos nueva Snapshot 24W09A Donde veremos una pequeña nueva mecánica de hongos en el esqueleto pantanoso Armaduras de lobos customizables Absolutamente todos los menús de Minecraft cambiados Y cambios variados como arcos triples Así que vamos con el Super Resumen Y empezaremos hablando directamente al grano Lo que te interesa, las armaduras customizables de lobos Por fin, después de varias semanas Mojang cumplió nuestras plegarias Ahora podemos tener lobitos de colores gracias a sus armaduras Para poder hacer esto, únicamente te tienes que dirigir a una mesa de crafteo Colocar la armadura de lobo de armadillo y al lado un tinte Un rapidísimo recordatorio que las armaduras de lobo Se craftean con las escamas de los armadillos Y es tan sencillo como hacer esta forma de aquí Las nuevas armaduras coloreadas son compatibles con todos los tintes Esta es la blanquita, la gris claro, la gris, la negra, el marrón, el rojo Es guapo, eh El naranjita, el amarillo, el verde es mi favorita porque parece de esmeralda El cian, el azul claro, el azul fuerte, el púrpura, el magenta y el rosita Quería enseñarte lo facherito que ahora nos vemos con Mandiu y yo Pero debes saber una cosa Las armaduras para lobo no solo ahora son decorativas Han cambiado completamente su dinámica de funcionamiento Pues resulta que dichas armaduras ahora se pueden romper Ahora tienen cuatro estados El estado completo sin daños El estado ligeramente roto El estado roto medio Y el estado ultra mega roto Para que una armadura de lobo se vaya rompiendo Obviamente tienes que darle de madrazos a tu lobito Incluso hay un nuevo sonido, escucha con atención Ahora antes de que se termine de romper por completo Puedes reparar las armaduras haciendo clic derecho Con las escamas de armadillo Incluso si hacemos clic derecho con unas tijeras y obtenemos su armadura de nuevo Podrás ver que está ligeramente rota Puedes utilizar un yunque para también repararlas Aunque te va a costar un poco de experiencia Te conviene simplemente hacer clic derecho con estas escamas Y ahora dirás, vaya caca Ahora tenemos que reparar armaduras de lobo Bueno, la ventaja es que ahora la armadura de lobo va a resistir absolutamente todo el daño Si, tu lobito no va a recibir ni un tipo de daño Hasta que se rompa su armadura Que por cierto, los lobos están bulladísimos en esta versión Porque vuelan O sea, no tiene ningún sentido Pero imagina que estamos luchando contra zombies El lobo recibe varios golpes Y tu puedes ir reparando su armadura constantemente con escamas Siempre y cuando repare su armadura El lobo jamás morirá Me gustaría hacer algunos tests de daño Como por ejemplo de caída Pero como te digo Los lobos aquí vuelan Están bugueadísimos Ahora veremos Los nuevos cambios En el último esqueleto pantanoso El Bogued En primer lugar ya te dieron un nombre en español Y es Ciénago El primer cambio que notaremos es que los hongos y champiñones de su cuerpo Ahora son 3D Pues antiguamente A la izquierda tienes la textura antigua Y a la derecha la nueva Me encanta como se ven esos champiñones saliendo Sinceramente es una gran mejora Y un aplauso para Mojang Como dato curioso Este cambio lo estábamos rogando a Mojang En el último Minecraft Mania Literal se parece muchísimo A lo que estábamos pidiendo en ese video Pero este cambio no solo se ha quedado en algo estético Sino que también tenemos una nueva funcionalidad Con las tijeras Ahora son capaces de soltarnos sus champiñones Haciendo clic derecho en él ¡Pum! Se los cortamos Y aparece la antigua textura que vimos en anterior snapshot Solo que sin champiñones Siempre te soltará dos champiñones Que puede ser dos rojos Dos marrones O uno rojo Y uno marrón A continuación veremos Algunos cambios varios Y lo que sinceramente a mi me encantó más de esta snapshot Más que incluso la armadura de lobo Son el nuevo diseño De las interfaces de usuario Para verlas nos iremos de aquí Y hemos aparecido en el menú principal Observa como si yo voy a opciones Ahora el fondo es transparente Si yo me voy a multijugador Verás que todo también es transparente Y se sigue viendo el bosque de cerezos Si yo me voy a mis mundos De igual manera podré ver Dicho Dicha interfaz Con el nuevo fondo difuminado Ahora cuando estamos adentro de una partida Y pulso las opciones De igual manera se va a ver El fondo difuminado Super bellísimo Incluso podemos customizarlo En opciones Accesibilidad Y aquí en background blurines Puedes ver como Si yo hago así El fondo se verá Perfectamente Sin difuminar Y si yo hago así Se verá todo Difuminado Veamos como es en cero Tengo aquí las opciones Y se ve Perfectamente el fondo atrás Sin difuminar Ahora si nos vamos a paquetes De recursos Y nos colocamos El texture pack De arte de programación Que son las texturas antiguas Podremos apreciar Las antiguas opciones Que eran bastante feas Con el fondo de tierra Miren la diferencia Dios Era muy feo Aunque claro Si te gustan las cosas veteranas Está genial Que podamos elegir Entre estos dos tipos de fondos Con ese paquete de texturas Ahora veremos Una nueva función En los encantamientos De arcos y ballestas Resulta que Ahora podemos encantar Arcos con multidisparo Y también perforación Y ballestas con infinidad Esto quiere decir Que si yo lanzo Con este arco de multidisparo Estoy lanzando tres flechas Y con esta ballesta Estoy lanzando flechas infinitas Y dirás Esto está rotísimo Ahora las ballestas No tienen sentido Bueno Hay algo que probablemente Te decepcione de esto Pues estos encantamientos Compatibles Solo se pueden hacer En modo creativo Si yo me pongo En gaemo de survival Verás que No es compatible Tenemos un nuevo diseño En los bauls Pues Mojan Sigue cambiando su diseño Para diferenciarlo Del trial spawner Veamos las diferencias A la izquierda Tienes el antiguo diseño Y a la derecha El nuevo Ahora tenemos Una nueva franja naranja En la parte inferior La textura de arriba Ahora es así Con más azul Sus laterales También tienen La franja naranja En la parte de abajo Y También un poco Más de gris Ahora tenemos Un nuevo cambio En las cargas de viento Pues ahora El radio de la explosión Ya no es aleatorio Esto quiere decir Que antes El radio de la explosión De carga de viento Podía ser a veces Más pequeña Más grande Mediana Podrás ver ahí Claramente como El tamaño cambia Ahora Si bien La forma del radio También puede cambiar Podrás ver que El tamaño Sigue siendo igual ¿Puedes notarlo? Si cambia algunos bloques Ligeramente En la forma Pero el tamaño Ya no es Ni pequeño Ni mediano Ni grande Ahora es el mismo Tenemos un nuevo cambio Churísimo En la dimensión Del end Y no No es la end update Pero chécate esto Ahora cuando derrotes A la dragona Y pases por El portal Del end Los créditos Del juego Aparecerán Con un fondo De end Del vacío Es hermosísimo Te recuerdo Que antiguamente Era solo Un fondo De tierra Y no sé ustedes Pero son estos cambios Los que marcan La diferencia A continuación Hablaremos Sobre cambios Importantísimos En los comandos Pues literalmente Muchísimas cosas Que sabíamos De comandos Ya no volverán A ser lo mismo Han cambiado tantísimo Los nuevos formatos De comandos Que incluso Se compara Al cambio Descomunal De los comandos Que hicieron En la versión 1.13 Actualización Acuática Esto lo que Ocasionará Es que todas Las creaciones De comandos Y datapacks A partir De esta snapshot Dejarán de funcionar A partir de ahora Resulta que ahora Todas las nbt tags En vez de escribirse Con estos corchetes De llave Ahora se escribirán Con estos corchetes Rectos Ahora te recuerdo Las nbt tags Son esos Añadidos De comandos Que literalmente Nos permiten Modificar todas Las entidades Bloques e ítems Como por ejemplo Existen nbt tags Para transformar Una cabeza de steve A una cabeza De un jugador Ahora con este nuevo cambio ¿Cómo se verían Las nbt tags? Bueno Antiguamente Con las corchetas De llave Una cabeza De jugador Se vería así School owner Bobicraft Y entre corchetas De llave La nbt tag Ahora Todo inicia Con una corcheta De llave En este caso Sería Minecraft Profile Luego name Bobicraft Y cerramos Con corcheta Recta Veamos el ejemplo Que te dije En la práctica Antiguamente Teníamos este comando Y si yo Lo presiono Verás Que no me está Dando La cabeza De un jugador Ahora Con la nueva Estructura Ya puedo Conseguir La cabeza De jugador Ahora La estructura De comandos No solo Ha cambiado Con la escritura De estos dos Corchetes También hay Una lista Gigantísima De cambios En la estructura De comandos Que de verdad No podré Explicar En un super Resumen Así que te invito A visitar La página De Minecraft Aquí abajo En la descripción Ahora debes saber Que Mojang Es consciente De que esto Va a destruir Mucho El mapmaking De momento Pero según ellos Están confiados De que este cambio Beneficiará Al desarrollo De Minecraft En el futuro Así que Esperemos que de verdad Este cambio Valga la pena Y que Chambén De una mejor Manera Añadiendo Todavía más Contenido Gracias a este cambio Y eso ha sido Todo por hoy Si te ha gustado Mi trabajo Por favor Regálame Tu generosísimo Me gusta Y si ya eres Suscriptor Recuerda que puedes Activar la campanita Para volverte Un verdadero Lobito campanita Nos vemos El próximo miércoles Para una posible Otra snapshot Haz clic En la boca De Comandu Para ver La anterior snapshot